Hola amiguitos y amiguitas, soy Olga y este es el canal de los huevos sorpresa y juguetes En este vídeo vamos a abrir esta caja que trae un kit de maquillaje de Soy Luna La serie de Disney Matsula Y vamos a abrir la caja y os voy a enseñar todo lo que tiene dentro Tiene un montón de cosas, ahora las veis ya en la caja por fuera Pero las vamos a sacar y las vamos a ver mejor Abrimos Voy a sacarlo todo y os lo enseño Mirad, en la caja viene este adhesivo o pegatina o como lo llaméis Que es para pegar donde queramos de un emoticón sacando la lengua y con un casco de patinador Muy gracioso Y trae una cajita en forma de flor que tiene dibujado un patín con alas Y es, hay cinco colores de brillo, mirad que chulis, me encantan Mirad, también trae unas sombras de ojos con un aplicador, con un manguito rosa La cajita de las sombras también es rosa y tiene dibujado uno de los patines de luna en la caja Y trae sombras rosa y verde, preciosas También tiene una barra de labios, que mirad, tiene una imagen del emoticón con casco que se ha hecho daño En el casco, porque está aquí quejándose y tiene aquí esto, por eso que se ha hecho daño Y es de un color muy bonito rosa, también, precioso Y también incluye un brillo labial con una imagen de luna Un brillo rosita, muy chuli A ver si me puedo echar un poquito, para que lo veáis A ver si lo veis bien Y trae una caja de chapa, preciosa de colorines, con una imagen también de luna Ahí sentada con sus patines, con unos emoticonos aquí dibujados, con un casco Con unas alas Y muy grande para guardar cosas dentro Y aquí vamos a guardar nuestros productos de maquillaje que venían dentro de la caja Y también vamos a guardar la pegatina Genial, ¿verdad? Me ha encantado Es una preciosidad Y esto es lo que traía la caja Si te ha gustado el vídeo dale un dedito arriba o un me gusta Recuerda que tienes más vídeos Tienes el vídeo de la caja de Soy Luna sorpresa El de los 5 huevos sorpresa de Soy Luna También hay uno de un álbum de Soy Luna con 14 sobres Que hablo 14 sobres Y seguid haciendo más vídeos de Soy Luna Si le dais like a este vídeo Un saludo y hasta la próxima No te voy a dejar de hacer más vídeos de Soy Luna Y en la próxima No te voy a dejar de hacer más vídeos de Soy Luna No te voy a dejar de hacer más vídeos de Soy Luna